En el municipio de Cimitarra se llevó a cabo la cuarta fase de los Juegos Intercolegiados, en la modalidad de fútbol, donde participaron equipos de diferentes municipios aledaños, entre ellos Barranca Bermeja, quien hizo su representación desde la institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial. En la competencia como resultado final, el Colegio Industrial logró el puesto tercero, dejando de esta manera el nombre del distrito en alto. Una espectacular final se vivió en la fase departamental de los Juegos Intercolegiados en fútbol. Acabamos de terminar, el equipo campeón, el equipo de Bucaramanga, ganó por tiros desde el punto penal al equipo de Florida Banca. Una excelente final. Agradecerles a cada uno de los participantes que se vincularon a este evento, que desde la Administración Municipal se hizo la respectiva gestión, igual que el Indersin, para que los Juegos Intercolegiados en la fase departamental, en la disciplina de fútbol, pudieran estar en nuestro municipio. Una excelente representación también de nuestro equipo de Cimitarra, estuvo en el cuadro principal, en el cuadro de honor, en la cuarta posición. Y agradecerle a cada uno de los visitantes, más de 200 personas, entre deportistas, dirigentes y padres de familia, se vincularon a nuestro municipio. José Ignacio Zapata, director de la Indersin-Mitarra, expresó detalles sobre la jornada final y agradece a todos los equipos por la participación en esta competencia. Con buena afluencia del público, dinamizado el comercio en su gran parte, y estos son eventos que nos ayudan a contribuir con el desarrollo de nuestro municipio. Agradecerle al equipo de Creemos en Cimitarra, a Colar Fusi, agradecerle a la defensa civil, a toda la parte logística de Indersin, porque cuando hay trabajo en equipo, se evidencian los resultados. Es una gestión que se hizo desde el comienzo de parte del señor alcalde, Henry Riaño Castillo, y aquí estamos cumpliendo una vez más. Seguimos avanzando en esta oportunidad con los juegos intercolegiados. Es importante destacar que estos espacios contribuyen a la sana competencia y recreación entre los presentes.